¡NECESITAMOS DRAGONS FOR POWER! 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 ¡NECESITAMOS FOR POWER! ¡NECESITAMOS DRAGONS 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 FOR POWER! Posteriormente retiro la cola la cual por cierto se puede juntar para formar parte de la espada vamos a ver la estabilidad perfecta ahora retiramos la sección del medio jalando liberamos los hombros Y abrimos la sección del cuerpo Acá tenemos la unión Que va de la parte de la lanza Que sería la cola del dragonfly Y el mango Que es la pieza negra que vimos en los accesorios Miren nomás que belleza y que enorme Muy buena pinta del arma Bueno regresando con el dragonfly Tenemos que el hombro se junta Para formar el escudo Bueno en este modo Es donde juntamos piezas del megazord Para formar el dragonfly modo megazord Y también podemos retirar Quitar la sección de las piernas Para hacer el modo en el que el dragonfly Se une al megazord completo del equipo La verdad es que en cuanto al funcionamiento No está tan complicado como me imaginé desde el inicio De hecho no iba a ser esa sección Debido a que soy pésimo armando cosas Llámese transformers Llámese model kits Llámese lo que sea Pero bueno Vi que la funcionalidad estaba muy sencilla Y aunque algunas piezas están un poco difíciles De sacar como esta Nada es frágil Es decir No teman usar un poco la fuerza Porque si Algunas piezas están bastante Bastante rígidas Por cierto igual liberamos La parte del batallador Que se me olvidó mencionar Bueno Volvemos a meterla Sacamos Metemos Tenemos el cuerpo principal Retiramos De opción las manos Volvemos a ingresar La cola Y por último Las piernas Y si esto es A grandes rasgos Como se hace todo el funcionamiento Del Dragon Sword La única queja que voy a poner En cuanto a esto Es que Al ser muchas piezas de metal El constante Uso o fricción Que tenemos con la pieza O figura en general Hace que se empiecen a pelar Algunas Digamos Secciones Acá ya se empieza a pelar Un poquito Y bueno Realmente es que No he hecho este cambio Más que unas Tres o cuatro veces Desde que tengo la figura Y si ya empieza A mostrarse Algunos detallitos De uso Claro esto No es algo que le gusta A cualquiera Y si siento que es El único punto Como tal Negativo Que le pongo Al Dragon Sword Porque a mi Esta pieza Me cautivó Me fascinó Y de verdad La amé Una gran pieza De colección Que si eres un fanático De los Power Rangers O del Green Ranger Como yo Porque es mi Power Ranger Favorito Te la recomiendo Ampliamente De verdad Una magnífica Pieza de colección Y bueno amigos Eso fue todo Por esta revisión Del Dragon Sword De la línea Legacy Collection No olvides De dejar tu like Y como siempre Te invito A suscribirte al canal Y activar Esa campanita De notificaciones Para estar siempre Al día De todo el contenido Del mundo De los coleccionables Y mucho más Yo soy Alejandro Y me despido Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!